¡Hey! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos de nuevo a su canal, Tops Magic. Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia de la República proponiendo ejecutar una cuarta transformación en la vida de los mexicanos. Dentro de sus compromisos de campaña y de gobiernos tuvieron la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México y la edificación de un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. También se encontraba la edificación de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, su tierra natal y la edificación del Tren Maya, que era su obra emblemática, con la que llevaría el mejoramiento al sur del país, el cual ha sido abandonado históricamente por todos los gobiernos. Sin embargo, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha visto obstaculizado para arrancar estas obras debido a los incontables amparos, además de que carecen de permisos, así como de dictámenes de impacto ambiental y arqueológico en todos los casos. Esta situación que tiene a las grandes obras del gobierno federal, dependiendo de varios asuntos, ha afectado la economía mexicana, ya que a decir de los especialistas, genera incertidumbre y falta de confianza para realizar inversiones en el país, tanto de empresas dentro del país como de afuera. Teniendo en cuenta lo anterior, en este video dialogaremos de esas tres grandes obras. Hablaremos de cuál es su situación actual y de cuáles cosas dependerán para su realización y posterior culminación. Así que comenzaremos con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la edificación en Santa Lucía. Todo comenzó bajo el argumento de que la edificación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que había iniciado en el año 2014, estaba lleno de corrupción. Andrés Manuel López Obrador determinó cancelar las obras sin importar que ya tenían un adelanto de alrededor del 30%. El anuncio se realizó incluso antes de que López Obrador tomara su puesto como presidente constitucional del país, al realizar consultas entre la población en octubre del año 2018 para saber si los mexicanos querían que se continuara la edificación de la terminal aérea en el lago de Texcoco o en Santa Lucía. Los resultados arrojaron que el nuevo aeropuerto se construyera en la base militar. Fue entonces que comenzó la cancelación de una de las mayores obras aeroportuarias no solo de México, sino de América Latina, el cual pretendía atender hasta 70 millones de pasajeros al año con una vida útil de 100 años. La cancelación generó un costo millonario para el gobierno debido a que ha tenido que indemnizar a empresarios y a los tenedores de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México, lo cual significó un desembolso de 100 mil millones de pesos, alrededor de 1.800 millones de dólares. Apenas el viernes 26 de julio, López Obrador aseguró que ya se pagó la deuda por la cancelación de lo que sería el nuevo aeropuerto. Es decir, la anulación de la obra le costó a los mexicanos 100 mil millones de pesos. Y aún falta la edificación de la terminal aérea en la base de Santa Lucía, en el Estado de México, la cual tiene una lluvia de amparos que impiden el inicio de su edificación. López Obrador ha señalado que a su juicio los amparos son improcedentes y consideró que ya es un avance en el que se haya liberado del dictamen de impacto ambiental. Sin embargo, aún faltan otros dictamenes que impiden el inicio de las obras en Santa Lucía, como los aeronáuticos, sociales y arqueológicos. Pese a ello, López Obrador aseguró que ya iniciaría el aeropuerto. Para ahorrar en la edificación del aeropuerto, Andrés Manuel López Obrador anunció que serán los propios elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes construirán la terminal aérea. El gobierno federal ha asegurado que la edificación del nuevo aeropuerto en Santa Lucía costará 28,7% de lo que costaba el aeropuerto en Texcoco, con todo y cancelación, es decir, 72 mil millones de pesos. Este tendrá tres pistas de aterrizaje, una torre de control y un estacionamiento para 4 mil vehículos. Generará 190 mil operaciones aéreas anuales, contará con los sistemas de navegación más modernos y más avanzados y las obras se concluirán en el menor tiempo que lo que estaba proyectado el NAIM. El dictamen de impacto ambiental avalado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales asegura que no hay consecuencias negativas en el medio ambiente, ni repercusiones importantes para la población o de las estructuras ubicadas afuera del límite de la propiedad. Se concluye que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, con base en la información proporcionada por Sedena y bajo el contexto presentado en el estudio, es viable en materia de riesgo ambiental, pues las consecuencias potenciales de los eventos evaluados presentan afectaciones mínimas en el entorno ambiental, en su mayoría temporales, por lo que el sistema ambiental local tiene la capacidad de recuperar los valores normales de sus componentes ambientales presentes en la etapa de operación de la obra. Sin embargo, se tienen 11 suspensiones judiciales concedidas por jueces federales y confirmadas por tribunales que detienen y condicionan la edificación del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, al cumplimiento de una serie de requisitos, además de las investigaciones de impacto ambiental que de acuerdo a la ley marca, son requisitos indispensables. Debido a estos recursos legales que impiden los inicios de la obra, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía en su primera etapa estaría lista para el año 2022 y no para 2021 como lo tenía planeado el gobierno, así lo reconoció el secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espiriu. Ahora pasaremos a hablar de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que lo que pretende principalmente es importar menos gasolina. Esta, como la anterior obra, ha tenido retrasos en su edificación. En junio de este año, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente inició la consulta pública de la edificación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, cuyo objetivo es garantizar la transparencia, la participación ciudadana y el derecho a un medio ambiente sano. Y es que la información contenida en la manifestación de impacto ambiental entre la que se encuentra el monto de inversión, el programa de trabajo y de matriz de impactos ambientales fue reservada como confidencial. Pese a ello, la Secretaría de Energía aseguró el lunes 29 de julio que la edificación de la refinería comenzaría este 1 de agosto, toda vez que dijo cumplir al 100% con la manifestación del impacto ambiental, la cual tiene como fecha límite de entrega al 14 de agosto. De acuerdo con la Secretaría de Energía, la edificación de la refinería, la cual consta de tres etapas y 17 plantas de proceso, tendrá un costo de 8.134 millones de dólares, e insistió que la edificación se realizará en tres años debido a que se hacen varios trabajos a la vez, y puso como ejemplo la planta de Cadereyta, la cual se construyó en ese plazo. El presidente había anunciado que la edificación de la refinería correría a cargo de la propia Pemex, luego de que el proyecto fue declarado desierto debido a que las empresas que habían tenido intención de realizar la obra consideraron que la edificación estaría concluida hasta el año 2024 y que costaría más de 8.000 millones de dólares que puso el gobierno como tope. Incluso la calificadora Moody's advirtió que la edificación de la refinería de Dos Bocas tendría un costo de entre 10.000 millones a 12.000 millones de dólares, debido a la falta de experiencia del gobierno federal y de petróleos mexicanos en la edificación de este tipo de obras. El pasado viernes 26 de julio, el gobierno federal anunció la adjudicación de los paquetes de edificación y desarrollo de ingeniería a seis empresas. La Secretaría de Energía detalló que los paquetes asignados son el número 1, 2, 3, 4 y 6 correspondientes al desarrollo de ingeniería y la edificación de la refinería que tendrá una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles de petróleo, mientras que el paquete número 5 destinado al almacenamiento de productos iniciaría su edificación a inicios del año 2020. La refinería de Dos Bocas es parte del Plan Nacional de Refinación para rescatar la producción petrolera y alcanzar la meta de 2.400.000 barriles diarios para el final de su administración, a fin de que México se convierta en un país autosustentable. Y por último hablaremos de esa obra insignia de la administración de López Obrador con la que pretende reactivar la economía del sur del país. Se trata del Tren Maya, obra la cual ha sido objeto de numerosos amparos, ya que organizaciones ambientalistas, tanto nacionales como internacionales, han advertido que el Tren Maya ocasionará un gran daño ambiental irreparable para esa región del país, lo cual ha sido desmentido por el propio López Obrador. Y es que la obra contempla que el tren atraviese la Reserva Ecológica de Calakmul, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero el gobierno asegura que la tala de árboles será mínima, ya que se usarán líneas de ferrocarril ya construidas, así como carreteras y tendidos eléctricos. Pese a que el gobierno anunció que la edificación del Tren Maya comenzaría en diciembre del año 2018 y a la realización de una presunta consulta con las poblaciones indígenas que habrían evaluado la obra, los trabajos aún no han comenzado debido a la falta de estudios de impacto ambiental, cultural y el patrimonio arqueológico. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha pedido al gobierno mexicano respetar los compromisos adquiridos en materia del cambio climático. De acuerdo con el director del Fondo de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, los estudios de impacto ambiental para la edificación del Tren Maya estarían listos para noviembre de este año y será hasta después de que se pueda realizar la consulta a los pueblos indígenas. La inversión se prevé en 150 millones de pesos que se obtendría a través de inversión pública y privada. El gobierno proyecta que para el año 2024 se atenderá a 8 mil turistas diarios en la zona sur de la península de Yucatán, particularmente en el tramo de Palenque a Calakmul, lo que daría casi 3 millones de pasajeros al año. Lastimosamente, los retrasos de estas grandes obras, sumado a la situación de pobreza, desempleo y prácticamente nulo crecimiento de la economía nacional, ha llevado a calificadoras de igual manera organismos como el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco de México a que hayan reajustado a la baja sus expectativas de crecimiento, por lo que ya se habla de que México se encuentra en una recesión técnica. Asociado a ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló el viernes 26 de julio que la actividad económica de mayo tuvo un nulo crecimiento. El INEGI detalló que la actividad de la industria se contrajo un 2,1%, mientras que las actividades primarias y terciarias subieron un 0,7 y 0,8 respectivamente. Mientras que la tasa interanual, la actividad económica descendió un 0,4% en el quinto mes del año, tras haber retrocedido un 1,5% en abril. También el viernes 26 de julio, el banco JP Morgan aseguró que una recesión técnica en México parece inevitable, con un crecimiento negativo de la economía en el segundo trimestre del año. En una nota sobre el país, la institución financiera redujo su previsión de crecimiento para el periodo de 0,2% a menos 0,5% con base en los datos económicos disponibles. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado una y otra vez que México se encuentra en una recesión. Así que no siendo más, nos gustaría que dejaran en los comentarios qué piensan primero acerca de la realización de estas tres grandes obras para el país, y segundo, cómo sienten la actual situación económica que está viviendo México. No olviden suscribirse al canal en donde tratamos temas de interés como obras, avances y economía de los países latinoamericanos. Y no siendo más, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!